Casi, sí, es histórica porque, bueno, es la mayor cantidad de votos que haya sacado un candidato y, bueno, realmente muy contento, muy conforme con el resultado y, bueno, demuestra que la gente, el respaldo fue muy amplio, con el 76,5, creo, no me acuerdo bien, en este momento de los votantes, realmente conforme porque, bueno, supieron valorar todo el esfuerzo que se hizo en estos dos años de gestión, con todos los impedimentos que tuvimos con la pandemia y, bueno, una cierta cantidad de cosas que han pasado en la política de estos últimos dos años, saben muy bien que no tenemos un apoyo muy grande de la parte provincial porque, bueno, son otras líneas políticas, entonces realmente hemos tenido bastantes dificultades en materia de apoyo a algunos proyectos que teníamos acá encarando en la comuna y, bueno, hemos encarado con fondos propios, la mayoría, y, bueno, hemos tenido igual así un buen resultado y, bueno, vamos a seguir por este camino ahora, ya transcurriendo los últimos días del 2021 para empezar con más fuerza todavía el 2022, que seguramente va a ser mucho más complicado, creo que, de lo que estamos pasando ahora, así que, ojalá que me equivoque, pero va a ser difícil, ¿no? Javier, este semejante caudal electoral, ¿da mayor responsabilidad o uno dice, bueno, mirá, podemos aflojar un poquito el pie del acelerador, tenemos el visto bueno de la gente, ¿cómo se obra en relación a esto? Mira, la responsabilidad nosotros siempre asumimos desde el primer momento que me tocó entrar a la comuna, lo hice siempre con la misma impronta de decir, bueno, hemos tomado una determinación, llegar a la comuna y para eso venimos a trabajar, a tratar de tener cada día un fran mejor en todas las condiciones de vida, en obras, en lo social, en lo económico, en lo educativo, en la salud, no hemos apuntado solamente a un cierto sector y creo que eso fue lo que nos marcó el rumbo siempre, apostar a que todos los franquinos se sientan involucrados en este proceso que yo ya lo llamo que viene de hace mucho tiempo, en las otras cuestiones de Oscar Ritter, en las cuestiones, ya somos, ya es una forma de trabajo de muchos años que estamos muy unidos, mucha gente que se suma, más allá que participe o no de política y que colabora, y bueno, esa es la responsabilidad que nos asumimos y que no vamos a dejar ni un minuto de pensar en cada día, seguir avanzando, porque el mismo pueblo te exige ya seguir, colaborar con las instituciones, avanzar con proyectos que involucren más terrenos para la gente, porque hay mucha gente que quiere venir a vivir a Fran, industrias que tienen que seguir creciendo, bueno, un sinnúmero de situaciones que a diario nosotros lo asumimos con mucha responsabilidad, creo yo por lo menos que lo asumo con la máxima responsabilidad, a veces podríamos tardar más, uno quisiera estar mejor aún, pero bueno, como te decía antes, fueron dos años muy muy complicados, no tengo que repetir eso, pero creo que acá tenemos que, el día a día es tratar de proyectar, recién termino, estoy comiendo una reunión con una institución y un cierto grupo de gente para allá para trazando trabajos muy importantes que vamos a tener acá a fin de año y que van a hacer una posibilidad de una mejora en cierta situación del pueblo, en un sector que realmente lo necesita y bueno, por eso ya no me quedé pensando solamente lo que pasó, sino que ya al mismo día siguiente nos pusimos a trabajar para lo que viene, así que en ese sentido que se quede tranquila la gente y que vamos a seguir trabajando con la misma fuerza o más todavía. La última Javier, porque sé que las agendas a veces en la mañana son muy ocupadas, en estos dos años se fijó una meta de decir, bueno, venimos bien en viviendas, venimos bien en pavimento, hay obras públicas importantes, terminamos de inaugurar el corralón comunal que es enorme, 2.500 metros cuadrados cubiertos, ¿por qué se va a trabajar en estos dos años que diga, esto no se nos puede estar escapando y tenemos que corregirlo o tenemos que poner más ahínco en ver si se puede modificar? Y mira, en todos los aspectos, estamos trabajando en todos, o sea, no dejo de pensar en vivienda porque más allá que ya estamos bien, pero tenemos mucha demanda, o sea que hoy estamos trabajando con 38 viviendas a ejecutar, estamos mañana sorteando creo que unas 4 o 5 más, después, bueno, lo que es pavimento, si sigue la obra ya hoy estamos siguiendo con una cuadra más, lo que es desagües, que es muy importante para nosotros con todos los problemas que siempre tuvo Frank, estamos ahora trabajando en 3 desagües muy importantes, obras de mucha envergadura, y vamos a seguir trabajando abocado a eso, tenemos que trabajar en lo que van a ser los accesos nuevos, que estamos ahora con el corredor vial y con realidad, ya mañana tengo una reunión para, bueno, delinear un poco la obra que va a ser toda la de ingreso norte de la localidad, donde se van a ensanchar 2 metros de cada lado de la ruta, hasta el cementerio, tenemos que trabajar en seguridad vial, porque tenemos, bueno, otro ingreso al oeste, que también tenemos que mejorarlo, seguir con las colectoras de la ruta, tenemos que trabajar en alumbrado público, en bicicendas, que queremos unir todas las bicicendas que tenemos en Frank, con las ciclovías y con los distintos ingresos, un proyecto amplísimo, que nos va a llevar varios años, pero que a medida que van los años vamos a estar ejecutando por etapas, bueno, tenemos que trabajar con cloacas, que también estamos aumentando la cantidad de las filetas, que es donde está el tratamiento de todos los líquidos cloacales, tenemos que desarrollar lo que es FIMA, que es el centro de, bueno, lo que es toda la parte ambiental de Frank, que es una obra muy importante que tenemos que llevar a cabo ahí, tenemos que trabajar en la nueva Escuela de Arte de Oficio, que vamos a estar, ya tenemos proyectos presentados y que estamos esperando la aprobación para ver si podemos tener un financiamiento de la provincia, tenemos que trabajar en el polideportivo, con una serie de obras muy importantes también para poder darle el marco de lo que es hoy el deporte, también como parte de la salud y el bienestar social, bueno, un sinnúmero de obras, y también en salud que tenemos que seguir trabajando para mejorar nuestro centro primario, nuestro servicio con las ambulancias propias que tenemos, bueno, la verdad que hay de todo para trabajar, por eso la verdad que no hemos descansado ni un minuto después del triunfo del otro día, porque realmente tenemos que, esto no podemos descansar porque el día a día es muy importante la obra que tenemos que llevar adelante y no podemos parar un minuto porque, bueno, con la misma situación económica hace que los fondos que uno tiene tal vez para disponer, tenemos que decidir rápido porque, bueno, la inflación hace que mellan nuestros fondos, entonces hay que hacer una administración muy prudente de los recursos humanos y de los recursos económicos que tiene la comuna para poder estar en todo lo que hace falta. Muy bien. Vamos a decir. Unos años de mucho trabajo, me quedo con, de todas las obras, todas son importantes, pero qué bueno lo de la Escuela de Artes y Oficios, Javier, ¿no? Es una obra enorme porque ustedes han llegado a tener más de mil alumnos en la Escuela de Artes y Oficios por año. Claro, exacto, y bueno, hemos recuperado ciertos espacios que tiene la comuna, hemos tenido que dividir un poco la escuela en distintos espacios porque no teníamos capacidad para todos los cursos que estábamos dando, entonces la idea es ahora, bueno, empezar a centrarnos en un lugar ya estratégico dentro del centro cultural que tenemos en la localidad, tenemos un espacio importante, pero que igualmente seguramente no va a quedar chico a futuro, pero bueno, la idea es abocarnos a lo que va a ser la educación, porque bueno, vemos como prioridad darle herramientas y posibilidades a la gente que tal vez en su momento no pudo terminar la escuela secundaria, la escuela primaria y poder enseñarles algún oficio, algunas salidas laborales que realmente hasta el mismo pueblo las necesita. Es más, hemos tenido siempre mucha gente de otras localidades que han venido a perfeccionarse acá o a empezar con algún arte o algún oficio, algún deporte, y la verdad que siempre con esa idea de querer colaborar no solamente con Fran, sino con toda la gente que pueda venirse o que quiera venir a estudiar acá, y bueno, también en función de eso estamos trabajando ya, tratando de buscar algunas soluciones ya con educación terciaria, educación universitaria, por qué no, en la localidad para poder también darle alguna alternativa a los jóvenes que hoy están pensando en estudiar y que se pueda llegar a hacer acá en la localidad. Así que vamos a estar trabajando un punto con la educación, con la producción, estamos tratando ya de cerrar un poco lo que va a ser la Secretaría de Producción, que hasta el momento no estaba cubierta por un secretario, y el último secretario, decía, fui yo hace 10 años atrás, después la Secretaría un poco se cerró por cuestiones de darle prioridad a otros ámbitos de la localidad, y ahora queremos volver a reflotar esa secretaría, porque la verdad que estamos trabajando con muchas becas, imagínense que tenemos 45 becas, que están muchas empresas que hacemos pasantía en conjunto con las empresas, la escuela técnica que también trabaja con nosotros, así que todo eso tiene que tener un rol de sincronizador dentro de la comuna para poder mejorar lo que es la capacidad que tienen los jóvenes franquinos, que puedan tener un futuro tal vez un poco más alentador. Y bueno, así que vamos a estar con la Secretaría y la Secretaría de Educación trabajando en conjunto para poder realmente llevar adelante esa mejora en la materia educativa.